Sí, siento mucha felicidad cuando canto porque siento que yo estoy expresando algo que yo siento. ¿Qué sería eso que sentirías, Regina? ¿Por qué estarías expresando a través del canto? Alegría, cómo me siento y deselolverme cuando estoy cantando. ¿Has participado en algún festival de canto o estás interesada en participar en algún festival de canto? No estoy interesada, pero no, no, no puedo. ¿No por ahora, por la escuela? ¿Quizá? Me iban a meter a pequeños gigantes, pero no pude entrar porque iba bien en la escuela. Hay que terminar y hacer primero bien en la escuela. ¿En qué año estás? A ver, platícanos un poquito de ti. ¿En qué año estás, Regina? En cuarto año. En cuarto año de primaria. ¿Y qué te gusta de la escuela? Este, el recreo. ¡Ay, que le beso la mierda! ¿Tienes alguna materia, algún maestro favorito en la escuela? Bueno, mi maestra favorita, bueno, tengo tres. Sí. Mi maestra favorita es Miss Becky, que es mi Miss de inglés, Miss Ivonne, que es mi Miss de baile, y Miss Paulina. Muy bien. ¿Ella qué clase te da? Española. Creo que es representado, de alguna manera, a su propio gusto, a sus maestras. A sus imágenes, ¿no? A sus imágenes y la educación artística. Ya platicando con ella, al rato nos va a interpretar algún extracto de alguna canción, de las que ya se sabe, pero también le interesa el baile. También ha sido partícipe de las coreografías que su maestra le pone. Y junto con sus compañeras y compañeros de escuela, pues bueno, participan también, de manera activa en el baile. Así es. ¿Qué nos puedes decir del baile, Regina? El baile a mí me gusta. Me gustan los pasos, cómo te mueves. Y hoy tuve baile. Hoy tuviste baile. Y en la escuela que yo voy, el 28 de noviembre, va a ser el show de talentos. ¿El show de talentos? ¿Y nos vas a invitar? Sí. ¿Sí? Ok. ¿De qué manera vas a participar en el show de talentos? ¿Qué es lo que van a hacer? Voy a bailar yo y otra amiga, que se llama Melisa, y otra que se llama Andrea, que son mis mejores amigas. Son tus mejores amigas. Van a bailar las tres puntas. Muy interesante. ¿Qué te parece, mi querida Jorge? Si vamos a una pausa, Regina, vamos a una pausa y volvemos. Regresamos contigo y vamos a platicar un poquito con tu mamá también. Y vamos a escucharla un poquito. Y vamos a escuchar como cantas. Ok. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos. Recuerden que estamos trabajando aquí en vivo a través de Radio TX y el día de hoy, Psicología en Movimiento, que quiero ser de grande. Y está con nosotros Regina Villafuerte Gutiérrez. Gracias. 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 ¿Qué quiero ser de grande? . Fíjate que dentro de las, ahorita el corte que estábamos viendo sí es muy importante lo que me comentabas Cristina y aquí hay corto, por eso también invitamos a su mamá. ¿Qué tan difícil es Angélica? Por ejemplo, todos o la mayoría de los papás o nosotros como hijos más o menos que somos de la edad, siempre te orillan a una carrera que sea arquitecta, sea psicólogo, sea administrador, sea negociante, sea comerciante. ¿De qué forma puedes entender o entiendes que alguien de tus hijos quiera ser artista y que lo detectes a buen tiempo? Angélica Gutiérrez, quien está con nosotros en la mesa, mamá de Regina. Hola, muy buenas tardes. Sí, me gusta estar aquí con todos ustedes. ¿Qué más puedo decir? Que yo estoy muy contenta de que Regina tome su decisión de si ella quiere ser cantante, será cantante. Si quiere ser bailarina, será bailarina. Yo no le voy a imponer la escuela a las matemáticas o lo que sea, puesto que no, si es algo que a ella no le gusta, no lo va a lograr. Entonces yo la apoyo al 100% y si eso es lo que a ella le gusta, la escuela la dejamos a un lado. Ahora en la actualidad vemos que cada día son más desarrolladas las academias de canto, de baile, ¿no? Yo de lo que más desconozco de cerca es el Centro de Educación Artística del Televiso. Tiene una formación académica y tiene una formación artística. Sí, así es, porque independientemente de la cuestión artística, por supuesto, el ser artista también va a, de manera paralela, pues la preparación que también ella va a tener y que también el tiempo le exige que deba de ser un cantante bien preparado, bien, teniendo un buen cimiento, pues son los que siempre llegan mucho más lejos, lejos de ser solamente un cantante de momento, ¿no, Jorge? Así es. Cualquier artista. Sí, claro. Así es, no sé si han tenido la oportunidad de tener a alguien más cercano en medio artístico, por ejemplo, pero ahí, por ejemplo, con tus papás hay dificultad. ¿Eres como imágenes de personas ya más grandes? No, mi mamá apoya también a Regina al 100%. Cuestiona a mi papá, pues sí, como es la nieta, la única mujer, pues no. No, la escuela es lo primero y el baile y el canto, pues se inclinan a lo que es Televisa y la carrera y todo lo que puede pasar, ¿no? Pero, pues, si a ella le gusta, el chévere. Así es. ¿Piensas, Regina, que puedes combinar la escuela con la artisteada y el canto? Pues, creo que sí. Yo creo que sí. ¿Cómo vas con la escuela actualmente? No, digo que voy muy bien, pero ahí es. Finalmente, bueno, tendrá que ella prepararse también, mi queridísima Regina. ¿Qué te parece, Jorge, si Regina nos canta algo que a ella te le gusta? Es de acuerdo, Regina. ¿Te gustaría, Regina, cantar para todas las historias de Radiotequias? Sí. ¿Qué te gustaría cantar, Lannita? Una canción que es de los pulmitos de Toyo, que se llama El dinero. A ver, vamos a escuchar la versión. A capela, ¿eh? Claro. A ver, darte de la cara. El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Para comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y el sol al vuelvo a la soledad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien puede hacerme la felicidad A ver quién me regresa a mi padre Pa' abrazarle y seguir sus consejos Si pudiera, quisiera acabarle Pero nada vale todo lo que tengo Y hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Como esa era la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Por eso le digo, primo De nada sirve el dinero Es cierto, primo De nada sirve Sin el amor de mis padres ¡Bravo! Regina canta de verdad muy bonito Veo, yo no identificaba el género ¿Tu género es... El género que te gusta es un género ranchero? Sí, ranchero ¿Por qué, Regina? ¿Qué te gusta del género ranchero? Porque el género ranchero Por ejemplo, no como otras canciones Que son así de chavas y eso No, no me gusta A mí me gustan las rancheras Porque canta mejor las rancheras que las otras Por ejemplo, me gusta Me sé la de La Mochila Azul La que acabo de cantar También me sé la de Pedrito Fernández La de... Ay... ¿Cómo se llama? El aventurero El aventurero Estos celos Estos celos de... ¿Pero por qué te gusta el ranchero? Explica, ¿por qué te gusta el ranchero? ¿Sientes que hay más sentimiento? Es lo que tú decías Siento que hay más sentimiento Cuando tú lo cantas Que al cantarlo puedes echarle ganas Para que suele más bonito Y en las otras no ¿Sientes que puedes explotar? Así como decir Hasta aquí puedo dar todo Mira, qué interesante ¿Nos podrías cantar? ¿Dónde está que nos canta la otra? Claro que sí ¿Cuál quieres cantar? ¿Una de Pedrito Fernández? La de La Mochila Azul A ver, venga La Mochila Azul ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela Y me preguntan en mi casa Y hasta ahora No supe de repente Cuando oí pasar la lista Y ella no estuvo presente La de La Mochila Azul La de Ojitos Dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada De recuerdos me quedan sus colores Dos hojas, un cuaderno Dice amores de borrones Yo quisiera mirarla en su pupitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste La de La Mochila Azul La de Ojitos Dormilones Me dejó gran inquietud Y bajas calificaciones Y a recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir Me hace falta su mirada Muy bien ¿Cómo es Jorge Ortiz? Muy bien Muy sorprendido Es lo que le decía a su mamá Ya hablaremos ahorita del tema El fortalecimiento de la identidad A una edad tan temprana Y eso es muy importante Tener esto Sí, claro que sí Bueno, pues ¿Te parece que en el siguiente Pausa Habremos sobre eso? Claro que sí Vamos a una pausa Volvemos Y volvemos bien rápido Estamos aquí A través de Radiotox Bye 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 No, mi perro Lo que me gusta es que no se mire No, no, no No hay niños que Ay, no No, no, no Y ayer practicó Pero otra cosa, eh A mí me dijo otra cosa diferente Ahorita es lo que ella está Sí, es que así debe de ser Así es Todo lo que Me hubieran dicho Yo hubiera practicado Y yo sí lo recordaba No, no